¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la voy a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de un amor Y un amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como a hielo ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desvanezca? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desvanezca? Toma hielo, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desplaza? ¿Quién será? ¿Quién será?